Gamesa, patrocinador oficial Teletón, se une a esta noble causa. Y tú también puedes hacerlo comprando solo galletas Gamesa. Sea uno de los 10 niños que entregarán el donativo en televisión. Junta 20 game puntos y escribe una propuesta de cómo ayudarías a los niños del Teletón. Envíalas al apartado postal 17888 México DF y ayúdanos a ayudar al Teletón con Gamesa.